Casi desde el mismo momento en que se creó la fotografía, se inventaron un montón de métodos para poder retocar cada una de ellas. Por eso, desde ese proceso analógico, cuando nació la forma de capturar las imágenes, existieron algunos fotógrafos que no necesitaron del Photoshop para crear estas fotografías sorprendentes. Por ejemplo, Cristina, mira estas fotos que con diferentes formas estaban haciendo que tuvieran retoques o que tuvieran algunos montajes especiales. Esa nunca la había visto, se parece a un show de Meliés que hacía cine, se va así, si hoy uno se demora haciendo un montaje de estos, yo no me quiero imaginar, wow, eso está súper lindo, no me quiero imaginar en esa época cómo sería difícil, ¿no? O sea, eso era un asunto más o menos difícil o muy difícil, el fotógrafo tenía que hacer varias exposiciones, en ese caso, después de exponer la fotografía varias veces, tenía que mover de uno y otro lado todo lo que tenía que ver con el negativo para de esa manera poder capturar o poder tener este tipo de montajes. Utilizaban aerógrafos, utilizaban pinceles, cinta china, recortaban varias fotografías con una cuchilla y las iban montando al momento de revelado y eran algunos de los métodos que utilizaban para retocar las fotografías que en algunas ocasiones eran con fines artísticos, aunque en algunas otras tenían un tinte algo más político. Y con el tiempo, Sebastián, las técnicas evidentemente fueron evolucionando, claro, con la era tecnológica todo cambió y las fotografías pasaron del papel fotosensible a ser parte del código binario y ahí apareció un programa del que seguramente todos nosotros hemos escuchado hablar en algún momento de la vida y es el famoso Photoshop. Si usted no conoce la historia, aquí le contamos un poco. En 1987, el señor Thomas Noel creó un programa todavía muy pequeño y muy incipiente que le permitía modificar imágenes y se llamaba Display. Solamente podía mostrar las imágenes en escala de grises en un monitor blanco y negro, pero luego su hermano John Noel empezó a integrarle funciones cada vez más complejas hasta que llegaron al Photoshop como lo conocemos hoy. Hoy este software nos centró, Sebastián, definitivamente al mundo de la postproducción de la fotografía y hoy en día hace parte del trabajo de muchísimos fotógrafos, aunque también es bastante polémico en ocasiones la utilización de un software como este. ¿Qué dirías? ¿Están felices? No, ni idea. Uno supone, pues, porque no le veo la cara. Se nota claramente. Es que hay un cambio donde nosotros visualizábamos que estaba lo analógico, pasó a lo digital y se impulsó todo lo que tenía que ver con el retoque fotográfico. La llegada de la web 2.0 le dio como una transformación a todo lo que nosotros conocíamos como el retoque únicamente para los expertos y se popularizó. De esa manera podíamos tener en nuestro celular distintas aplicaciones que nos facilitaran la vida y que simplemente con nuestro dedo tendríamos la facilidad de no tener un puntico, de no tener barba y obviamente con la llegada de Facebook y de otros tipos de redes sociales que exigían una foto perfecta de perfil y nos obsesionamos más por esa perfección fotográfica a través de diferentes tipos de programas ya que en la vida real no se puede. Y todos creo, Sebastián, que debemos confesarlo. A no tener la boca cocida. Nos hemos agarrado en algunas ocasiones de esos filtros de estas aplicaciones para retocar, darle un colorcito, una mejor luz, una mejor onda a nuestras imágenes. Nadie se ha querido quedar por fuera, Sebastián, ni los usuarios, ni tampoco las aplicaciones, los dispositivos, ni los programas. Los usuarios de Windows, por ejemplo, en su Windows 10 tienen un fotoeditor que le permite también a usted no solamente crear unas aplicaciones o más bien como unas presentaciones donde usted pueda tener muchísimas fotos, sino que tiene ajustes básicos, filtros, manejo de temperaturas y efectos básicos. Y claro, como Windows 10 es un sistema operativo en el que terminan cayendo casi todos nuestros dispositivos, los señores de Microsoft consideraron importante tener ahora también un editor de fotos que fuera muchísimo más integral que algunas de sus versiones anteriores. Te voy a mostrar una de las que más se ha popularizado y que no necesitamos tener a la fuerza cuando cambiemos a Windows 10, que se llama Instagram. Todos tenemos Instagram ya. Pero vos no lo usas casi. Muy poco, la verdad. Bueno, yo sí lo uso mucho. Esto es Instagram, es una aplicación que se ha venido popularizando, yo creo que a pasos agigantados, y le permite a usted compartir fotos y videos, y que si bien no fue una de las primeras aplicaciones, sí fue una de las que más se popularizó, de las que más fácil ingresó a los mercados y que finalmente le permite a uno ver un montón de fotografías modificadas como estas, para tener de pronto algunas escenas mucho más elaboradas. Por ejemplo, no hay nada como un amanecer, bueno, esta era sin filtros, pero una foto bonita, capturada, para que la gente le dé me gusta, vea, tiene 47 me gusta. Tienes razón, Sebas, digamos que Instagram ayudó muchísimo a popularizar el tema del compartir fotografías, aunque su aplicabilidad o su forma de utilizar a veces es un poquito rara, y ahorita vamos a contar por qué. Sin embargo, si usted mira, la gran mayoría de estos editores de fotografía tienen más o menos las mismas características, la temperatura, los filtros, los marcos, poderle poner un texto o un sticker. Pero como siempre, aquí en Versión Beta vamos un poquito más allá y hoy le recomendamos algunos de esos truquitos o de esas aplicaciones que probablemente usted no conoce y que pueden tener algo más que darle a sus fotos si le gusta compartirlas. Empecemos por esta, Sebastián, se llama V-S-C-O, y es uno de los más completos, dicen quienes la usan, porque además de tener todo lo que acabamos de hablar, no solamente es fácil de usar, sino que es bastante rápida. Tiene conectividad en la nube, una cosa buenísima para que usted pueda no solamente guardar, sino también acceder a todo el archivo fotográfico que tenga en la nube. Los filtros son un poco distintos a los que encontramos en la gran mayoría de aplicaciones y le permite tener unas ediciones con una muy buena calidad. Vea, le voy a mostrar otra aplicación que se llama Snapseed, esta la tengo descargada en mi teléfono móvil. Usted simplemente abre una fotografía y puede editarla de una manera más profesional. Aquí ya tiene diferentes opciones. Te ríes por el modelo que tienes en tu foto, ¿sí? Sí, es que no está muy bacana la foto. Mira. Aquí está. Entonces, ya tenemos diferentes filtros y además diferentes herramientas para que usted pueda escoger, si quiere una escena, por ejemplo, de drama. Entonces, mira. ¡Drama! ¡No! ¡Género! Entonces, ya vamos hacia arriba o hacia abajo, cuál es la saturación, cuál es la strength, que es como la fuerza del filtro. Aquí vamos a la saturación. Entonces, la saturación la puede ir disminuyendo. Y mira, una foto poética, totalmente dramática. Te voy a poner un reto para que hagas esa foto más poética y más dramática de nuestro querido compañero de sed aquí en versión beta-sebas. Y es una aplicación que están usando muchísimo por estos días que se llama Prisma. Es una aplicación que le permite a usted realmente hacer, bueno, tratar de hacer obras de arte con sus fotografías. ¿Se imagina usted que sus fotos puedan tener un toque, no sé, como de un Nunch o un Picasso? Es que aquí no hacemos empanadas, sino arte, Cristina. Eso está muy bien, Sebastián. Es esto finalmente donde usted puede tener, por ejemplo, este filtro. Arte. Que le permite a usted llegar. Arte. Entonces, aquí está creando. Ya lo que hace, lo que hace finalmente a la aplicación es darle a usted varias opciones y se va creando como el arte dependiendo de lo que usted vaya presionando. Como ya habíamos presionado antes del programa, pues ya usted elige cuál es la intensidad. Yo puedo escoger otra foto, pues ya para no montársela a nuestro querido coordinador de piso. Juan David. Vamos a escoger una foto más bonita. Gracias, Juan David, por ser nuestro modelo hoy para ver si va. Vamos a escoger una foto de un gato, ¿listo? Este gato. Sí, el mono. Entonces, sí, el mono. Vamos a utilizar esta. Le puedo hacer un crop, lo puedo rotar. Entonces, vamos a meterle uno de los filtros. El primero, por ejemplo, esta aplicación, le recordamos, se llama Prisma. Es de las que más se está popularizando las fotografías que se están compartiendo en Instagram y en diferentes redes sociales por esos días. Y se demora un poquitico, eso sí, creando el... Sí, la foto, eso sí tiene. Hay unos filtros, además, Ebas, que yo, por ejemplo, la descargué, intenté. Y algunos filtros no funcionan muy bien porque se demoran bastante. Aquí está el gato normal. Y ponle toda y su mira parece una pintura. Súper artístico el gato. Y hay otra aplicación que se llama Layout, que esta es una aplicación ya que venía atada a lo que nosotros queríamos de compartir diferentes escenarios o diferentes escenas dentro de un mismo recuadro de... De Instagram. Pero venía ayer a donde yo decía ahorita que a mí siempre me ha parecido raro que Instagram sea tan popular cuando no tiene una posibilidad como esta. Y tú tienes que descargar una aplicación extra porque no hace parte de Instagram directamente, sino que usted tiene que descargar una aplicación extra para que eso funcione. Esto es algo que dice en Layout, esta es una foto algo pasada que yo decía que necesitaba que quitaran a la gente de la parte trasera de la foto y finalmente me pusieron creo que un poco troleado dentro de la foto. Esto se hizo con Layout y usted simplemente lo que hace es abrir la aplicación, escoger las fotografías que necesite. Entonces, supongamos que voy a poner una foto de un Psyduck, entonces aquí ya tengo la fotografía y puedo hacerle toda la organización que necesito. Tengo este de un lado y tengo de un otro. Es como un mosaico. Sí, es como... Es arte también. O sea, podría poner aquí encima una foto de una torta y abajo tu cara y quedaría perfectamente una foto para unos 15. Para bien o para mal, definitivamente la fotografía se ha democratizado. Ya no se trata de cuartos oscuros llenos de químicos y gente experimentando y estudiando durante mucho tiempo, sino que de alguna forma todos llevamos en nuestros bolsillos un pequeño laboratorio fotográfico. Eso a algunos les gusta, a otros no tantos, pero en fin, todos tenemos derecho a compartir nuestras fotografías y por qué no, a darle un pequeño toque original. Tal vez eso demuestra en ocasiones que lo que hace el fotógrafo no necesariamente es la cámara, sino el ojo que tiene. Pero no solo de eso, hablaremos hoy en Versión Beta. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos en donde preferimos cerrar Instagram que subir una selfie sin filtros, veremos. Hablaremos de accesibilidad para la población con discapacidad sensorial en la época de la televisión digital. Un recomendado que nos explicará en 20 cortos cómo se maneja la economía mundial. Comprobamos qué tan ñuño es Jacobo Franco y celebramos los 300 programas de Tigo News. Y las locaciones de Game of Thrones exploradas en nuestro recomendado. Y nosotros después de esta pequeña pausa le contamos cómo la inclusión de nuevas tecnologías dentro de la televisión permiten que las personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan acceder sin problema a los diferentes contenidos que les presentamos día a día. Eso después de esta pausa aquí en Versión Beta. Nosotros les vamos a mostrar un poco cómo está avanzando el tema de la televisión y es que según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 5% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad sensorial. Sebas, por lo menos hasta el año pasado, según los datos, en Colombia había personas en situación de discapacidad más o menos 2.000... Yo tengo problemas con los números. 2.624.898 personas. Es decir, un 5.89% de los ciudadanos de nuestro país. Igual, más allá de todo lo que tiene que ver con métricas y porcentajes y todo lo demás, la situación más preocupante es que son más de 3 millones de personas que tienen posibilidades de información o entretenimiento que se han visto seriamente limitadas y, por ejemplo, hay algunas personas que tienen una oferta de programación en televisión que es muy reducida y que por su serie de discapacidades o de limitaciones, sea auditiva o visual, no pueden acceder a la totalidad de contenidos que se ofrecen. Por fortuna, Sebastián, ya todos los canales de nuestro país están trabajando fuertemente en el tema del closed caption. Eso es importante y es una gran ventaja, pero tenemos que ir un poco más allá porque no solamente la discapacidad auditiva hace parte de esta cifra que le contábamos al inicio. También tenemos que pensar en las personas, Sebastián, que tienen visibilidad reducida o que no pueden ver. Igual, nosotros ya hemos hablado mucho en versión beta de todo lo que tiene que ver con TDT o la televisión digital terrestre, que ya es un hecho, está próximo a tener el apagón analógico en nuestro país, pasar por fin a la televisión digital y con ello hay un tema adicional. ¿Cómo nosotros podemos llegar a las audiencias que no pueden ver en su totalidad los contenidos y que la tecnología puede facilitar que nosotros consumamos día a día cada una de las cosas que se presentan en la televisión, por lo menos de Colombia? Hoy, Sebastián, para hablar un poco de este tema, invitamos a los expertos que vienen investigando cómo es la accesibilidad de la televisión digital para las personas con discapacidad sensorial en la ciudad de Medellín. Ellos son Luis Fernando Gómez, co-investigador, y Manuela Granada, auxiliar y estudiante de comunicación social. Manuela, bienvenida a versión beta. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida. Bienvenida, por aquí. Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Bien, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A ustedes, contanos primero un poquito en qué va y de qué va la investigación que ustedes vienen haciendo. Sí, es una investigación de tipo exploratorio. Estamos buscando qué está haciendo el país en términos de políticas para la televisión digital, en términos para las personas con discapacidad sensorial, ¿cierto? Que es visío, lo que decían ustedes ahorita, personas con baja visión o sin visión y con problemas auditivos. Luego, la idea es desde ahí formular proyectos, prototipos, aplicaciones, servicios para que la gente de alguna manera acceda a la social información, como lo hacemos todos habitualmente, que todos estemos actualizados, que todos podamos recibir información para de alguna manera poder movernos, conseguir trabajo, de alguna manera entretenernos. Entretenernos también, las personas con problemas sensoriales tienen el derecho. Y este derecho, el derecho a la comunicación es principal, es el derecho a entrar a todos. Si yo no sé comunicarme, si yo no sé expresarme, voy a tener problemas al conseguir empleo. Voy a tener problemas a lo que tú dices, a entretenerme, a jugar, a estar en relación con nosotros y todo lo que significa este asunto de la calidad de vida, que calidad de vida para nosotros es bienestar y progreso. Hombre, no tener trabajo, no tener un buen acceso a la sociedad, en este caso, con todas las posibilidades que tiene uno como ser humano. Y que la televisión de alguna manera, como un servicio público en Colombia, lo establezca y de alguna manera podamos, como dices tú ahorita, como dicen ustedes, disfrutar de estos medios, de este programa, versión beta, que tenga señas, que tenga close caption, que tenga la posibilidad de audiodescripción. ¿Qué significa la audiodescripción? Que nosotros, que narren un poco la emoción de ustedes, que narren un poco lo que está pasando aquí en términos de... Porque ellos solamente se quedan con el audio, entonces se quedan solamente con la locución, con lo que ustedes están diciendo, pero hasta dónde está este entorno que hay aquí de alegría, de lo que ustedes están hablando y todas esas posibilidades. De alegría, de enredos, a veces que nos pasan, no debe ser fácil traducir, no sé. Hay un tema que ya se está incluyendo dentro de nuestro programa y dentro de toda la programación de Canal UNE, y ese es el close caption, ¿en qué consiste? En que aparecen en la parte inferior letreros traduciendo todo lo que estamos diciendo. Si no reímos, aparece la palabra risas, si hay silencio, se enuncia también, si está sonando música, ¿qué más se incluye dentro de estos sistemas para mejorar la accesibilidad a todo lo que tiene que ver con la televisión? Bueno, Sebastián, ahí toca es un tema muy importante que nosotros pues llegamos más a fondo en nuestra investigación con respecto a las personas con discapacidades auditivas y discapacidades visuales. Sobre todo las discapacidades auditivas, hay dos tipos, hipoacusia y sordera, ¿cierto? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad auditiva? Nosotros creemos que muchas veces ellos entienden el español como lo entendemos nosotros. En realidad para ellos el español es una segunda lengua, ¿me hago entender? La primera lengua para ellos es el lenguaje de señas. Entonces nosotros a veces entendemos como que ellos entienden el español como lo entendemos nosotros, pero no, es el segundo idioma. Entonces, algunas personas sí pueden entender pues como el close caption, porque pueden leer, pueden entender las risas, pero algunas personas con sordera sí le dan las palabras, no van a tener el contexto. Entonces, ¿qué es lo que también nosotros invitamos pues a que se haga pues a todos los que nos estén escuchando y estén interesados en el tema? A que se le haga un tipo de alfabetización a esas personas para que puedan leer el close caption o a que se integre el lenguaje de señas en algunos programas para que las personas que no están alfabetizadas en el lenguaje español entiendan y haya una accesibilidad total. Porque mira que a veces este sistema entonces se queda un poquito colgado con respecto a las otras personas. O sea, algunos entienden close caption, aprenden a leer el español, otros lenguaje de señas, ese es el asunto, hay un asunto que tenemos que hacer de atrás, formar, formarlos y alfabetizarlos en ese sentido. Esas son las dos vertientes que existen y hay que trabajar las dos, porque si solo trabajo con close caption, ¿qué pasa con los que han aprendido solamente las señas y a entenderlo por esos mecanismos? Luis, ¿cómo es el asunto de la regulación? Ahorita lo mencionabas un poco y los canales de televisión en Colombia, me imagino que la Comisión Nacional de Televisión regula un poco y nos exige a los canales que pensemos en este tipo de población, ¿cómo funciona eso en el país? En este momentico hay una ley, una nueva ley que le dice a los canales que hasta el 2017 estemos al 100% en close caption, es un asunto que se trabaja mucho en lo visual, lo auditivo se ha pensado poco. En Estados Unidos la audiodescripción es muy fuerte, ¿cierto? La audiodescripción es muy fuerte para las personas con esta discapacidad. En el 2017 la idea es que todos tengamos la posibilidad que todos los programas deben contratar a alguien que esté en el canal transcribiendo y transcribiendo para programas en vivo, programas en directo, no solamente como pasa en Colombia, que hay algunos noticieros, las locuciones presidenciales, sino que la idea es, ya Telemedellín ya tiene a la señora ya sentada, transcribiendo con alta concentración, porque esto es un asunto de alta concentración. Claro, nosotros hablamos rapidísimo, hablamos dos al tiempo, eso no es fácil. No es fácil, pero la idea es que se deben contratar varias personas, varias personas por horas, tener una herramienta que nos permita de alguna manera que los programas estén al 100%. La gran pregunta, y estamos en el asunto de la investigación, es que hay preocupación por el asunto estético, por el asunto estético, el cloud caption a veces se estorba, a veces molesta en términos estéticos. En la lenguaje de señas, esa viñetica aquí abajo que nos ponen ahí, hombre, pone problema, la televisión digital, como nos presentaban ustedes ahorita, la televisión digital ofrece la posibilidad de multicanalidad, entonces a través de la multicanalidad, qué bueno que Teleanteó, que los canales públicos tengan la posibilidad, manden una señal solamente para personas con problemas sensoriales y ahí llegue la audioscripción, trabajen los programas para ellos. Para que no existan esos problemas, bueno, habría que decirlo en términos de sociedad, si es asunto estético, es un gran problema. El acceso a la información es necesaria porque yo tengo que tener información útil para moverme y tomar decisiones frente a la vida y si no la tienen, hay problema el que tenemos. Aprovechemos, Sebas, para saludar a Carolina en Bogotá, que Carolina yo creo que se debe ver en más de una ocasión en problemas gracias a Sebastián Misas y a mí, nos reímos, hablamos al tiempo, nos enredamos, decimos bobadas y Carolina está ahí todo el tiempo atenta para que el closed caption, por ejemplo, del canal UNED funcione muy bien. Manuela, ustedes hacen también una crítica, una pequeña reflexión a todo lo que tiene que ver con los controles remotos porque algunas veces es difícil o ni siquiera nos damos cuenta cómo activar las opciones que ya tienen algunos canales como Canal UNED para acceder al closed caption. ¿Cómo se usa primero y cómo sería el ideal ya para un futuro? Bueno, esta sería la segunda parte de nuestra investigación. Primero estamos con la exploración de primero cómo tratar a las personas con esta discapacidad, mira todo lo que hemos aprendido en cuanto a características de estas personas, en cuanto a que los medios que están ahora se deben mejorar y la segunda parte exploratoria es la de los controles porque incluso cuando estamos haciendo entrevistas a grupos de discapacidad las personas dicen, pero si yo no sé leer el closed caption, ¿para qué voy a aprender a manejar un control? Entonces no les interesa tanto eso, sino primero mirar que a ellos sí se les den las herramientas. Igualmente en televisión digital y por ejemplo con lo que maneja el canal UNED, sus decodificadores y controles, hay códigos de colores, hay códigos de textura, por ejemplo para aumentar el volumen o para minimizarlo el botón es más pequeño, el botón es más grande, pues en este control no se ve, pero en el control de UNED que sí tiene colores, entonces las personas por ejemplo con discapacidad visual pueden ver los colores, pueden sentir las texturas y ya pues para las personas con discapacidad auditiva ya no es tanto el tema digital, sino el tema de accesibilidad visual, que es lo que más se está hablando en el programa. El control remoto clave, es cierto, si tenemos un control más grande, debe de existir, por lo menos la investigación dice eso, debe de existir un control más grande, ¿cierto? Para ver más, muy parecido a la tableta, a lo que tiene Cristina en la mano, ¿cierto? Colores grandes, botones grandes, ¿dónde está ubicado el asunto de la interactividad? ¿Dónde está todo el asunto de los menú que tienen control remoto? Es importante eso, el braille, importantísimo, que esté en código braille. Eso hay que pensarlo, eso es un asunto, la investigación lo que quiere plantear es política y cuando estamos hablando de política pública, es que tienen todos los actores, canales, productores, las personas, las corporaciones, los colectivos que tienen esta situación, en este caso, lo que tienen que hacer es empezar a trabajar desde la fuente, es decir, que ellos nos digan cómo debe ser el control remoto y que sean las mismas personas que tienen problemas sensoriales, baja visión y problemas auditivos, que nos digan qué quieren y qué requieren, ¿cierto? Porque nosotros hemos siempre hecho investigación y siempre cuando hacemos producto, pensamos desde arriba, desde el profesional que dice, así se debe hacer, aquí lo que tenemos que decir, a ver, ¿qué pasa con el que tiene baja visión o qué pasa con el que es ciego totalmente? Imaginémonos ser ciego y sordo al mismo tiempo, hay películas que nos ponen a reflexionar mucho sobre esto, lenguaje, el corazón y otras, ¿qué tal eso? El asunto del tacto, porque hay un asunto ya no solamente de lo visual o lo auditivo, se resuelve uno con otro, el asunto del tacto y empezar, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Aunque son pocos, vuelve y juega, ¿cómo los estamos excluyendo? Entonces, la idea es, entre todos, el mismo Estado que nos ayude, lo que decías ahorita en términos de política, la Autoridad Nacional de Televisión tiene una política, la Constitución promueve la igualdad, ¿cierto? La convención, hay una convención de... La de Suiza. La de Suiza, en el 2012, Colombia se acoge y cuando se acoge dice, vamos a pensar acceso para todo el mundo, accesibilidad para todo el mundo, se compromete con unos compromisos enormes y finalmente tenemos que cumplir, ¿cierto? Si no empiezan a... ¿para qué nos metimos en la convención si vamos a incumplir? Entonces, de alguna manera, los arquitectos tendrán que seguir pensando en eso, espacio público, ciudad, los deportes, el asunto del deporte y en este caso el asunto de la comunicación. Luis, tú lo mencionabas ahorita y nosotros también lo hemos hablado mucho aquí en Versión Beta y es que se viene el tema de la televisión digital terrestre. Posibilidades, cambios, es un buen momento precisamente para que este tema de la accesibilidad entre y como decías ahorita, pensemos, ¿por qué no en tener un solo canal para personas en situación de discapacidad, por ejemplo? ¿O cómo lo ven ustedes? Yo creo que ahí es donde hay posibilidades enormes, en abrir un canal solamente para ellos. En videoconferencias, en trabajar en la audiodescripción, lenguaje de señas, este es el asunto que hemos hablado constantemente. Posibilidades de retorno, nuestro canal, nuestro setelbox va a ser un canal por costos, la comisión de regulación dice va a ser un setelbox muy reducido, va a tener pocas posibilidades de retorno, la interactividad en Colombia con la televisión digital va a ser poca, la vamos a tener que hacer a través de otras plataformas. ¿Qué significa eso? Redes sociales, Facebook, o sea, lo que esté funcionando, digamos lo que en el año 2019 cuando exista, como decía ahorita Sebastián, el asunto de la pagana analógica, ahí veíamos. Entonces, la televisión está como pantalla, como primera pantalla, entonces la segunda pantalla vamos a tener que pensar el asunto de la participación e interacción, porque nuestro setelbox va a ser el canal de retorno para interactividad, va a ser muy reducido. ¿Qué va a existir? El setelbox va a permitir audiodescripción, lenguaje de señas, eso sí está incluido ahí, cuando el televisorcito esté viejo y usted compre el descodificador, va a tener posibilidades de eso. El setelbox es el decodificador que puede tener ya esas posibilidades. Lenguaje de señas, la viñetica abajo, el audiodescripción y close caption. Pero ya para el asunto de aplicaciones, mil, que podamos hacer mil aplicaciones para ellos, aumentar, por ejemplo, el tamaño de la pantalla, de la letra, los colores, el contraste, de acuerdo a cada requerimiento, ahí sí tenemos que pensar en cómo vamos a trabajar eso por otros medios y por otras posibilidades. Ahí es donde entramos, donde deben entrar los creativos a pensar en eso, los creadores de aplicaciones a pensar en estos públicos y generar aplicaciones por otros medios, por otras pantallas. Manuela, finalmente ustedes dentro de toda esta investigación están haciendo como un panorama total, ¿cuáles son esos puntos que van a abordar? Y al final, no sé si ya están esperando algún tipo de resultado o de conclusión alrededor de este tema. Bueno, la investigación tiene dos partes, por ahora estamos en la primera. ¿Cuáles son las partes claves de esta parte? Primero, mirar si la normatividad actual es en realidad aplicable, pues, y en realidad pasa. La segunda es mirar si las técnicas que están, pues, entrando a la televisión digital y de todos estos medios sirven, pues, como estamos hablando, closed caption, todas estas cosas. ¿Cómo se pueden aplicar la televisión digital y si son factibles o no? Y la tercera, ¿cómo esta población con discapacidad ve la accesibilidad? Esa es la palabra clave, total. No hablando de que entonces lo que no somos alfabetizados no podemos leer closed caption. ¿Cómo se ve esa accesibilidad al final para toda la población? Y eso incluye también que el gobierno mire no solamente la televisión digital, sino las capacidades de educar a estas personas. Muy necesario, claro. Exacto, porque si nos quedamos solo en la televisión digital, nunca vamos a tener una accesibilidad total. Claro, no es solamente los aparatos y las nuevas tecnologías, sino también los usuarios y las personas como conocemos del tema. Manuela, Luis, nos encanta entonces. Esperamos que, por favor, cuando terminen la investigación, vuelvan y nos cuenten para que compartamos también esos resultados y le contemos a los creativos de la televisión qué es lo que necesitamos para una televisión más inclusiva. Sí, hay un asunto, como para concluir un poco, es el asunto económico. Parece que estuviera primando mucho el económico. Primero el dinero y después pensamos en el recurso técnico y el asunto del despliegue que hay que hacer aquí. Yo creo que tenemos que ser muy creativos y tenemos que ser promotores. Ustedes, como un programa de tecnología, ¿cómo vamos a hacer la inclusión? Ustedes hablaban de unas cifras enormes, nosotros tenemos más de dos millones de personas en Colombia con problemas de discapacidad. El problema es grave y tenemos que darle la oportunidad y tenemos que ser promotores de que ellos participen de la social información, de todo esto que ustedes están diciendo en este programa y que todos los días nos abren la ventana hacia nuevos horizontes en términos de tecnologías. Ahí están. Muchísimas gracias, Manuela y Luis, por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Y nosotros los invitamos a que se queden en nuestro programa porque luego de esta pausa les contamos ¿En qué consiste guerra de limonadas? Hace algunos días estaban celebrando los 300 programas de Tigo News y queríamos conocer cuál era una de las caras que estaba detrás de este programa. Conocimos a Jacobo Franco, le hicimos un ñoñómetro y queríamos ver cuál era el friki que llevaba adentro. Él es Jacobo Franco, narrador de historias, presentador de TV en Tigo Music, locutor, fenómeno, ñoño y geek que ama a la gente rara. Ahí lo tienen. Como siempre, aquí en Versión Beta nuestro ñoñómetro presentándoles a ustedes los más ñoños de nuestra ciudad y de nuestro país. Hoy está con nosotros Jacobo Franco, comunicador social y periodista. Jacobo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien hecho. Bienvenido a ñoño. Tengo mucho susto. ¿Por qué? Estoy nervioso, tengo miedo, no sé. Contanos primero quién es Jacobo Franco. Jacobo Franco es un friki también y un ñoño. Soy súper geek. A ver, ¿te autonombras en tus videos además? Claro que sí. Como rarito, friki, ñoño. Contanos cómo estás. Estoy súper orgulloso de ser un fenómeno, estoy muy orgulloso de ser un friki porque es fantástico ser diferente, es fantástico estar en contra de la corriente y disfrutar del cómic, de los videojuegos, de las películas, de los superhéroes. Me encanta. En el colegio siempre era ñoño, siempre era como un nerd. No era el número uno, nunca fui el número uno, pueden creer. Era el número dos, el número tres, eso me frustraba un poquito, pero tan ñoño como ser el número uno, no, pero siempre era muy buen estudiante y me hacía adelante. Contanos de aparatos, ¿cuáles son los aparatos que siempre tiene Jacobo Franco a su lado, en su casa, el primero que usa? Bueno, el smartphone, todo el tiempo estoy con el smartphone, la televisión, ¿quién creyera? Pero no veo demasiado, veo televisión, sobre todo conectada al computador para ver series de televisión. Hay un momento que me encanta y es cuando puedo llegar a mi casa, todo está en silencio y la luz está bajita y puedo revisar mi smartphone y las aplicaciones con calma, me quedo como unos 15 minutos, pero también trato de desintoxicarme pronto de la tecnología porque es terrible también. Mostranos qué celular tenés, mostranos fondos de pantalla y cómo suena tu celular. Bueno, tengo esto que es un poquito místico, que es como un mantra, bueno, y tengo este fondos sencillito, nada de fotos, pero... ¿Y cómo suena tu celular? Clásico, convencional, no me suena un merengue ni me suena una canción de pop desfechada, no? Ajá, Jacob, estudiaste comunicación social y periodismo pero siempre soñaste con trabajar en televisión o querías hacer otras cosas? Pues yo estudiaba como teatro revueltico con comunicación social y periodismo y pues sí, me gustaba la televisión pero como algo más porque también me encantaba escribir, me fascinaba escribir, me fascina escribir, la radio la amo, la radio la amo demasiado y también proyectos con la comunidad, sí sabía que por el asunto del teatro, como ese es un total escénico, tan histriónico, podría terminar en televisión. de niño sí quería hacer algo como lo que soy hoy, parecido, quería ser escritor, quería trabajar en un circo, yo decía que quería ser circular, que son las personas que trabajan en un circo, en mi mente de niño un poco, y bueno, quería ser actor o director de películas, algo así. ¿A qué le da click a Jacobo Franco? Le doy click a a post divertidos, a post que se atreven también a cambiar un poco el mundo, que son atrevidos, que son transgresores, que son críticos, pero también bobadas, cosas ridículas. definitivamente, no le das click? No le doy click a esos posts como religiosos y cadenas religiosas, como si no compartes esto, te va a caer el apocalipsis encima, no, no, no me parece. Mi aplicación favorita es yo creo que Deezer, de música Deezer, SoundCloud, escucho música todo el tiempo. ¿Te acuerdas cuál fue el primer computador que usaste? Uy, no, ¿en serio? No, yo no sé qué computador era, pero en todo caso era un computador que uno lo prendía como de un montón de partes, como de cinco partes, había que darle unos códigos, tenía DOS, me acuerdo que había algo llamado DOS, me acuerdo que había unos disquetes gigantescos, yo no me acuerdo qué computador era qué modelo, pero sí, me avergüenza haber estado en clases de computador. De las redes sociales que más me gustaban, la verdad, la verdad, Twitter no me encanta, tengo Twitter como por obligación, Facebook la uso muchísimo y yo creo que YouTube es la nueva televisión, en YouTube hay contenidos fascinantes, muy democráticos, cualquiera puede estar conectado a YouTube y eso me fascina. Pueden encontrarme en redes sociales como Jacobo Franco y en YouTube que se los recomiendo especialmente, tengo un nuevo canal que se llama Jacobo Franco Freakies y es justamente para ñoños, para geeks. Esta entrevista del ñoñómetro suele tener una parte para la que nuestros invitados no están preparados que se llaman preguntas rápidas para respuestas cortas. ¿Estás listo? No, estoy listo pero me encanta. Perfecto. ¿Qué navegador prefieres? Google Chrome, obviamente. ¿Tienes otro nombre además de Jacobo? Juan, Juan Jacobo. ¿Teatro, cine o televisión? Teatro. ¿El mejor director de cine? Stanley Kubrick. ¿Un actor para admirar? Jack Nicholson. ¿Cuántos años llevas así en una televisión? No, mentira, no, seis. ¿Bicicleta o nave espacial? Nave espacial, ¿qué pasa? ¿Superhéroe favorito? Mi superhéroe favorito es Doctor Strange. ¿Un nerd, ñoño o mente brillante a la que admires? Steve Jobs. ¿Y un consejo para todos los ñoños, geeks, frikis que te están viendo en esa cámara? Entre más frikis, entre más fenómenos, entre más raros, mejor. Jacobo, yo y nuestro equipo de versión meta les tenemos a todo el equipo de news y obviamente a ti una sorpresa, así que te voy a invitar a que vayas al estudio y me esperes un minuto porque ya voy con una sorpresa para que celebremos. ¡Qué susto! Vamos a ver, gracias. Y porque sean preciosos y por los ñoños que son nuestros amigos de ñoño, que sean hermosos programas, y que sigan siendo muy ñoños para contarles a todos nuestros televidentes sobre lo que pasa en el mundo del amor. Muchas gracias. Dice News, mira, la noticia del mundo de la música. Gracias, Chris. Vamos a comer torta, ¿les parece? Venga, todos, ¿quién quiere torta? ¡Venga, todos! ¡Venga! 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 Esta es una particular foto tomada en el Museo Nacional de Ámsterdam. Como ustedes pueden ver, detrás de los chicos está la ronda de noche, una maravillosa pintura de Rembrandt, pero delante de ella un grupo de jóvenes prefieren ver sus celulares. Muchas cosas tocamos hoy en el programa, entre ellas aplicaciones y aplicaciones para poder editar las fotos, retocarlas, incluso convertirlas en obras de arte. Ya les mostrábamos una de ellas. Tomémonos una selfie y la pones en Prisma. Una de ellas era Prisma. ¿También de qué hablamos? También les contamos en qué va el tema de la regulación y qué se está haciendo también para que la televisión sea cada vez más incluyente. Close Caption, por ejemplo, que usted ya puede además utilizar en cualquiera de nuestros programas en el Canal UNE y le vamos a repetir el saludo. El nombre está entre Sandra, Catalina, Carolina y algo empezado por C y por A. Catalina, Catalina. Querida amiga que nos haces cloja los captions. Yo le dije que ella a veces se tenía que enredar mucho porque nosotros cambiamos nombres, nos reímos, discutimos, hablamos uno encima del otro, pero Catalina, gracias por tenernos paciencia. Nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología aquí en Canal UNE con esto que es Versión Beta. Selfie. Cálmese. Him. Suor 88. Claь». Suor cả. Filiz. D demographics. D realizing isas 2 jrb